¿Te llevas el auto de los números de oro de la Gaceta? El afortunado ganador, sí. La verdad que muy feliz por esto y contento con toda mi familia. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pasear en el auto nuevo? Sí, sí, sí. Primero me voy a Catamarca a cumplir una promesa a la Virgen, agradecerle sobre todo porque soy muy agradecido y pasear con la familia. En julio iré a ver a mi hermano, así que feliz. ¿Y bueno, qué opinas de este modelo nuevo? Es un excelente auto, está muy lindo todo el color y es un auto rendidor. Muy buen auto. Francisco, ¿te gusta el auto? Sí, un montón. Quiero manejar con papá. ¿Y qué opinas del concurso y siempre participar? Siempre participo, mi papá también. Desde hace mucho tiempo participo en los números de oro, los juego siempre. Seguiremos también porque falta el número de oro, no perdemos la esperanza y creemos que podemos tener otra oportunidad. Yo aprendí a leer con la Gaceta. ¿Y qué edad tenía? Y tres años. Él leía el diario, me enseñaba todo y una de las primeras palabras que dije completas fue el hágase. ¿Te llevaste un equipo de GPS? Me llevo el GPS, sí, me llevo el GPS que nos entrega el Banco de Santiago, así que muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!